...y sobre todo, de trabajar por hacer de Puebla y de México un mejor lugar. Con profundo espíritu de agradecimiento por la confianza de positar en mí, presenté al gobernador del Tano, quien denuncia al cargo de secretario de Gobernación. ¡Gol! 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 Sin embargo, debemos ser muy claros. Seguiré trabajando con todas mis fuerzas, con mi gobernador y mi líder. No tengo encargo por intereses personales y banales. El cuerpo del poder no es algo que me mueva. No me marean las alturas. Yo soy gente de trabajo. Y somos los que trabajan, que entienden precisamente los que trabajan. Creo en el proyecto de un México justo, cualitario, generoso y próspero. Quiero ser parte de la historia, aportando lo que tengo para dejar las cosas mejor que como las encontré. Y mi comisión para lograrlo está acompañada a la doctora Claudia Sheinbaum en la horror a tarea de imputir, con todo el territorio, con todo el territorio fatal, con los logros y el futuro de nuestros proyectos colectivos. ¡Presidencia, presidenta, prestención, prestención!